Hola que tal como están yo soy Dracir y bienvenidos a mi canal una semana más Antes de comenzar no olvides suscribirte a este canal, seguirme en mis redes sociales, compartir este y todos mis videos y sígueme en Twitch Ha sido unas semanas de muchas sorpresas, ya se estrenó el trailer de El Cuervo, la cual bueno tuvimos una video reacción, lo pueden ver por aquí o por aquí Y justamente hace unas horas se estrenó el trailer de Beetlejuice 2, no creo que nadie que esté aquí no conozca a Beetlejuice, todos sabemos la iconicidad que tiene no solo el personaje sino también la película Una que por cierto nos acompañó en nuestra infancia, nos divirtió y hasta nos pudo traumatizar de cierta manera Dirigida por Tim Burton, estrenada en 1988 con el gran Michael Keaton y Winona Ryder Pues anunció que la secuela iba a atraer a casi todos los personajes de la película original, lo cual se ve buenísimo Sin embargo también estaba ese temor de que tanto podría cambiar, ya saben por la actualidad, las cosas tienen que modernizarse y adaptarse a un nuevo público Sin embargo siempre le tuve confianza a Tim Burton, creo que es un director que ha sabido mantener el mismo estilo durante 3 o 4 décadas ya Así que bueno, cuando salieron las primeras fotos, creo que fue el día de ayer o anteayer, pues pude ver, me tranquilizo un poco más, ver que si conservaba mucho del estilo original Tenemos el primer trailer, está Michael Keaton, está Winona Ryder en sus personajes originales Y el gran añadido es Gina Ortega, la cual la conocemos por la serie esta de Merlina Que si no vieron la serie, pues hago un análisis, lo pueden ver por aquí, lo dejaré también en la descripción del video Así que nada, parece que es un buen elenco, sin más ni más, vamos a ver el trailer y luego vamos a optar algunas cositas Bueno pues aquí estamos, vamos a ver Piddle Juice, me emociona mucho esto, la vida es muy pequeño, me encantó Y Lidia, preciosa, así que adelante Ay, Gina No se ve tan gótica Maestro La abuela Ah, la maqueta de la primera película The juice is loose Bueno, 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 es un teaser, no es un trailer tal cual, no nos muestra mucho Lo prefiero así en realidad, el cuervo como que nos mostró demasiado, pero Que puedo decir, se nota que es una secuela directa, obviamente han pasado muchos años, no tienen que adaptar Sale la abuela, la actriz Katherine O'Hara si no me equivoco También estuvo en la primera película, hizo de la madre de Lidia, ahora va a ser de la abuela de Gina Ortega No sé cómo se va a llamar su personaje, pero ahí está Gina no se ve tan gótica, se ve un poco más alternativa, más casual Hubiese preferido que se vea un poco más Trat God de repente, pero como ya lo mencioné, son otras épocas Lidia sí conserva su estética, lo cual me encanta Y Michael Keaton, pues la voz característica, aunque sí se ve más viejo Tal vez ponga una imagen por aquí, de cómo se está viendo Lo cual es un poco raro, porque se supone que él está muerto Y se supone que los años no pasan en él Así que, vamos a ver cómo explican esto No creo que estén la pareja original Que estaba interpretada por Alec Baldwin y Gina Davis, si no me equivoco No creo que estén, ya saben que Alec Baldwin tiene algunos problemas legales Por un incidente que pasó Y la otra actriz no sé en qué estará, la verdad Pero yo creo que no hace falta Creo que Winona Ryder y Michael Keaton y ahora Gina Ortega Creo que son más que suficientes, pueden sostener la película Tim Burton ha conservado su estilo, como ya lo dije Así que creo que esta película sí va a seguir la misma línea de la original Lo que no sé es cómo harán con el tema de los efectos visuales Todos sabemos que en la cinta original usaba mucho el stock motion Claro, la cinta es de los 80, sé que finales Pero los efectos digitales aún no estaban tan bien dominados Así que el stock motion funciona bien Sin embargo, creo que es característico del estilo clásico de Tim Burton El stock motion está en casi todas sus primeras películas Y yo espero que conserven ese estilo también aquí Creo que estaría genial No me molesta el stock motion para nada Y más en este tipo de películas medias góticas, medias oscuras Creo que incluso hasta se ve mejor, más espeluznante y más realista Que efectos por CGI Así que nada, confío en Tim Burton En fin, si te gustó mi reacción dejaré una playlist en mi canal Pueden ir a ver las reacciones que tengo de otras cosas También de películas, de algunas series Así que nada, vayan para allá, véanla También estoy en Twitch Y puede ser que me anime a ver Beetlejuice con ustedes en Twitch Así que todo depende de las vistas Y de la cantidad de me gusta que tenga este video Así que baja, dale un me gusta Es gratis, no te va a tomar ni un segundo Es así, un clic y ya está, me gusta En fin, háganme saber en los comentarios Qué les pareció el trailer Si lo esperan con ansias Si no les gustó Y si quisieran que veamos juntos Beetlejuice La 1 en Twitch Sin más que decir, me despido Yo soy Trashir Y tal vez nos veamos la próxima semana Si hay otro trailer O no sé Ya se me ocurrirá un video parecido Nos vemos